A la hora 10.10 del lunes, personal policial procede al control de un automóvil BW Bora de color gris en calle Falucho al 100 en la ciudad de Arroyito, del cual se tenía conocimiento que tenía pedido de secuestro con fecha del 14 de diciembre de 2022 por estar implicado en un accidente de tránsito con lesionados, no logrando dar con el propietario, por lo que se traslada el vehículo a sede policial quedando a disposición de Fiscalía de Feria. Fiscalía de Feria